de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar a los amigos que están en los hogares, a los amigos y los hermanos de la fe que sintonizan jueves tras jueves, de 6 a 7 el programa Hemos Venido a Servir y No a Ser Servido. Gloria al Señor por los siglos de los siglos. Queremos también recordarle a los amigos encamados, los que están presos, los que están en las instituciones estatales y federales, a los pastores, evangelistas y misioneros ancianos, reciba un cordial saludo de su humilde hermano Samuel Givera en esta gloriosa tarde del Señor. Estamos contentos, estamos agradecidos de este programa y para eso damos la gloria al Señor y al hermano Josian García, distribuidor de HH Distribuidores, gloria al Señor, el hermano Josian García, los distribuidores del sistema de purificadores de agua de todo Puerto Rico, gloria al Señor, aleluya. Y ellos son los pioneros aquí en Puerto Rico en hacer estos purificadores y distribuirlos. Y tenemos grandes testimonios y grandes experiencias de lo que es este servicio que ofrece esta compañía HH Distribuidor. Y para eso el representante Josian García, gracias a él y gracias a la gentileza de la administración, aleluya, podemos llegar a este programa. Este programa es un colaborador fiel a este programa, gloria al Señor, y por eso hacemos mención de la calidad del servicio que ellos prestan aquí en Puerto Rico, gloria al Señor. En esta tarde quisiera saludar a mi querido pastor Juan Castillo y Maristel Rivera, la pastora, gloria al Señor, y a los hermanos del Centro Evangelístico Pentecostés, que ubica en la avenida Galicia, en Carolina. En esta tarde, gloria al Señor, hemos orado, hemos ayunado, gloria al Señor, para que sea la gloria de Dios y que sea el Señor que hable a nuestras vidas en esta bendita hora que ha hecho el Señor Jesucristo. Aleluya. Recuérdese que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Es una bendición de Dios poder estar aquí con todos y cada uno de nosotros, transmitiendo en vivo, gloria al Señor, a través de Faro de Santidad, el 1660 a la 101.1 FM, y también a través de 60.1 Faro TV y Polroco TV. Gloria al Señor, una bendición. Saludamos a la gente de Salinas, gloria al Señor, que nos sintonizan, gloria al Señor, por los siglos de los siglos. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que se sintonizan con nosotros los domingos tras domingos en la escuela dominical, que comienza de 8 de la mañana a 9, a 9, una hora, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. En esta mañana vamos a presentar el programa al Señor y la palabra que ha de ser leída. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra por los siglos de los siglos. Tú eres el menecedor de la misma. Te bendecimos tu nombre y te glorificamos de manera especial en este día hermoso que tú has hecho. Gloria al Señor. Hemos estado orando y clamando a Dios por las almas, por las vidas, y que este programa sea de bendición a las almas. Gloria al Señor. Y que yo pueda ser un instrumento de bendición para este pueblo que escucha viernes tras viernes, a través de 5 a 6, hemos venido a servir y no a ser servido. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y el Señor añada bendición a su palabra y haga prodigio y haga milagros. Gloria al Señor. Bendita sea la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. No hay mejor cosa que predicar la palabra del Señor. No hay mejor cosa que escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parecéis que allá hay la vida eterna. Gloria al Señor. Me gusta darle lectura a la Biblia, darle lectura a la palabra. Gloria al Señor, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo, en la carta del apóstol Pedro a Tito. Gloria al Señor. Y vamos a ir al capítulo número uno. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra es buena. La palabra es maravillosa. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. La palabra dice en Tito. Aleluya. La epístola del apóstol Pablo a Tito. Gloria al Señor. Aleluya. Jesucristo. En el capítulo, en el versículo, capítulo uno, versículo dieciséis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando me puse a escudriñar esta versión bíblica de este epístolo, Gloria al Señor, me fui a escudriñar, buscar Gloria al Señor, a buscar a ver de Tito. Gloria al Señor. Era un colaborador del apóstol Pedro. Gloria al Señor. Aleluya. Y Pedro le escribió esta carta. Gloria al Señor a Tito. Él estaba en Greta. Gloria al Señor. Aleluya. Y hizo necesario escribirle para animarlo y para instruirlo. Y escribirle a este consagrador colaborador y para que él instruyera a los cretenses. No eran personas con las cuales era fácil trabajar, como así lo destaca la misma epístola, en Tito 1, 12 y 3. Gloria al Señor. Había unos conflictos. Hay muy probable que la iglesia sufría debido a dos causas. Dice, los visitantes judaizantes, que mezclaban la ley y la gracia. Ese conflicto que siempre ha habido, los cristianos ignorantes que abusaban de la gracia de Dios y convertían en libertinaje la gracia. Pablo tenía varios propósitos en mente cuando escribió esta carta. Recordarle a Tito que esta tarea de organizar la iglesia y nombrar a los ancianos, advertirles respecto a los falsos maestros, animarle a pastorear diferentes clases de personas en la iglesia, recalcar el verdadero significado de la gracia del Señor en la vida cristiana y explicar cómo tratar a los que causaban problemas en las iglesias. Los que tienen la experiencia pastoral, yo estuve muchos años al lado de un pastor y tengo el conocimiento, aleluya, de lo que sufren los pastores. Gloria al Señor. En la enseñanza bíblica, en doctrinar la buena sana doctrina, Gloria al Señor, que es la misma palabra, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Pero esta carta se destaca, Gloria al Señor, que si le fuéramos a buscar un versículo clave, le podríamos llamar este que está aquí, que dice, Gloria al Señor, a los que creen en Dios, procuren ocuparse de las buenas obras. Eso está en Tito 3.8. Los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Aleluya. Es la buena obra en guardar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que hemos dado lectura en esta tarde, Gloria al Señor, profesan conocer a Dios, pero con los hechos no niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados, en cuanto a toda buena obra, Gloria al Señor. Aleluya. Una de las estrategias mayores de nuestros tiempos es la existencia de muchos religiosos y por toda razón se han creado una combinación general de orígenes realmente, Gloria al Señor, una confusión general de los que quieren realmente conocer al Señor. Aleluya. Muchas veces los que oímos, vemos y muchos llamados, Gloria al Señor, cristianos confunden al mundo y hasta la misma iglesia se turba y se estremece, Gloria al Señor, por la diversidad de doctrina, por la diversidad de enseñanza, alabado sea el Cordero de Dios, usted predica, esta iglesia predica más cosas, el otro predica otra, Gloria al Señor, Aleluya. Diversidades de enseñanza, alabado sea el nombre del Señor. Y tiene un parecido, hace miles de años que fue escrita esta carta por el apóstol Pablo, Aleluya. Y precisamente eso es lo que está pasando en este tiempo en que estamos viviendo. Aleluya. El apóstol Juan dijo en primera de Juan 4.2.3, y en esto sabemos que nosotros conocemos si guardamos los mandamientos. Repito, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, alabado sea el Cordero de Dios, y la verdad no está en él, alabado sea el nombre del Señor. Por eso muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Realmente al Señor. No han tenido una experiencia viva con el Señor. Este tipo de religiosos no han nacido de nuevo, mis queridos hermanos. La Biblia dice que sin este conocimiento no hay salvación. nosotros tenemos que conocer al Dios que nosotros predicamos. Gloria al Señor. No de oídas, sino en espíritu y en verdad. Muchos hablamos de los milagros, hablamos de los prodigios que Dios ha hecho a través de diferentes ministerios, a través de nosotros mismos. Gloria al Señor. Pero que tenemos que entrar en el conocimiento bíblico. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que sin este conocimiento no hay salvación. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a quien Jesucristo, a quien ha, Él ha enviado. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el que el Padre envió. Gloria al Señor. Es el que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el mejor ejemplo para nosotros aprender de la sana doctrina, aprender de la palabra de nuestro Señor. Alabado sea el Cordero de Dios. Algunas religiones tienen solo a Jesús y otros solo al Padre. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios es grande, Dios es poderoso. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso es que hay diversidades de doctrinas. Gloria al Señor. En Juan 14, 21, 23, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Alabado sea el nombre del Señor. Amamos a Dios porque nosotros nos arrepentimos en espíritu y en verdad. Aleluya. Y porque Él nos perdona nuestros pecados. Aleluya. El que Él me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y Él se manifestará en mí. Gloria al Señor. Y nosotros, Gloria al Señor, como dice la palabra, y repito, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Gloria al Señor. Es decir, que si nosotros somos creyentes, Dios, el Padre y el Hijo van a ser manifestados, Gloria al Señor, a través de nuestra vida espiritual, a través de una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Cuando nosotros venimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es la Santa Trinidad, aleluya, y venimos al conocimiento bíblico, aleluya, tenemos que tener el conocimiento de lo que es la regeneración, de lo que es la santificación, alabado sea el Cordero de Dios, para nosotros poder tener una integración personal con nuestro Salvador Jesucristo, alabado sea el Cordero de Dios, y así por nosotros enlazarnos en la vida del Señor, Gloria al Señor, aprender de las cartas paulinas, aprender de estas lecturas bíblicas que se dan, Gloria al Señor, a través de la Biblia, aleluya, porque el mapa del creyente es la palabra del Señor, aleluya, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, Gloria al Señor, hay un enlace entre nosotros y Dios, y Dios con nosotros, alabado sea el nombre poderoso del Señor, si verdaderamente le amamos, Gloria al Señor, sentimos placer que guardar la palabra de Dios, aleluya, porque conocemos la palabra de Dios, aleluya, y cuando usted y yo, aleluya, nos compenetramos el uno con el otro en la palabra, en la búsqueda, en la profundidad, aleluya, más compromiso tenemos que tener con nuestro Señor de guardar su palabra, de guardar sus mandamientos, alabado sea el nombre de Jesús, que nosotros podamos, aleluya, y la gente que nos ve pueda ver los frutos dignos de arrepentimiento que hay en nuestras vidas, alabado sea el Cordero de Dios, Gloria al Señor, aleluya, bendita sea la misericordia de Dios, aleluya, si verdaderamente le amamos, sentimos placer de guardar su palabra, Gloria al Señor, aleluya, nosotros tenemos la presencia del Espíritu en nosotros, Gloria al Señor, y cuando nosotros vamos a hacer algo que al Espíritu Santo nos agrada, aleluya, la voz de Dios toca a vuestro corazón, aleluya, y nos toca, y el Espíritu Santo nos advierte, alabado sea el Cordero de Dios, antes de nosotros poder cometer la falta, o nos da un aviso, Gloria al Señor, y tenemos que restituir, aleluya, porque nos enargulle, alabado sea el nombre del Señor, pero eso pasa cuando estamos bien, aleluya, concentrados, cuando estamos en una intimidad con nuestro Dios, y el Espíritu Santo está ahí, relativamente, fijo, firme, permanentemente en nosotros, y hay una química entre el Espíritu Santo y el creyente, alabado sea el nombre del Señor, que esa es la química y la real verdad que es necesaria en este tiempo que estamos viviendo, en estos tiempos malos, en estos tiempos peligrosos, es cuando más tenemos que afincarnos a la palabra, a la verdad y a la sana doctrina, alabado sea el nombre del Señor, cuando estamos en esta verdad, aleluya, el pecado repugna, el pecado crea enemistad entre Dios y el hombre, aleluya, y lo podemos percibir, lo podemos ver, porque Dios nos ha adoptado, aleluya, de unos dones, de unas experiencias bíblicas, gloria al Señor, aleluya, y nos da la capacidad, aleluya, y nos da don de discernimiento, aleluya, a través del Espíritu, para que usted y yo podamos estar apercibidos, aleluya, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que no le agrada a Dios y lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Cordero de Dios, primera de Juan 2, 6, gloria al Señor, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, alabado sea el nombre poderoso del Señor, aleluya, andamos como él anduvo, gloria al Señor, por eso es que dice la Biblia que nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que imitar, aleluya, a estos grandes hombres de Dios, aleluya, que tuvieron grandes experiencias, grandes bendiciones, aleluya, en los diferentes ministerios, aleluya, verdaderamente le amamos, sentimos placer de guardar su palabra, aleluya, y es maravilloso como dice Juan 2, 6, el que dice que permanece él debe andar como él anduvo, alabado sea el nombre poderoso del Señor, andar como él anduvo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo, decía el apóstol Pedro, alabado sea el cordero manifestado de nuestro Señor Jesucristo, conoces tú al Señor, aleluya, Dios dijo en Oseas 4, 6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por eso es que tenemos que pedirle a Dios conocimiento bíblico, pedirle a Dios que nos dé interpretación de la palabra, aleluya, para no ser engañado por los falsos maestros, por no ser engañado por esta rampante apostasía que se está levantando y que se está infiltrando, alabado sea el cordero de Dios, aleluya, tenemos que tener el oído apercibido, aleluya, de que los tiempos son malos y que los tiempos son difíciles y el que sea santo santifíquese más, aleluya, porque el enemigo anda como león juguete buscando a quien devorar y no podemos descuidarnos, aleluya, porque el descuido puede ser aleluya, un fracaso eterno, aleluya, porque es padre de toda mentira, se viste de ángel de luz, alabado sea el cordero de Dios y dentro de esa situación, aleluya, es que está viviendo la iglesia que va a ser rescatada por nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que espera Dios, aleluya, tiene que tener unas cualidades especiales, aleluya, cuando se compara con la novia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el nombre poderoso del Señor y conocemos, procuremos conocer a Jehová, el conocimiento no es una obra humana, no es posible conocerle por la inteligencia, por la sabiduría humana, alabado sea el nombre del Señor, cuando hablamos de la sabiduría humana, viene a mis recuerdos, mis queridos hermanos, aleluya, cuando este hombre Nicodemo, Nicodemo, fue a la presencia del Señor, creo que fue Nicodemo, gloria al Señor, aleluya, y le dijo en una conversación que era el cenadrí, gloria al Señor, y se reunió de noche con el maestro, le dijo, Señor, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Cómo yo voy a retornar al vientre de mi madre? Alabado sea el Cordero de Dios, ahí vemos un hombre que era adoptado en la sabiduría de Dios, pero no tenía sabiduría del Espíritu, porque no conocía del Señor, esa es la ventaja grande que usted y yo tenemos, que el Espíritu Santo está con nosotros, gloria al Señor, y nos dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Jehová, alabado sea el Cordero de Dios, y en este tiempo, para tomar cualquier decisión que usted quiera tomar, hay que presentarse a Dios, aleluya, y que Dios apruebe esa petición, y que Dios apruebe, aleluya, si usted está en la perfecta voluntad del Señor, porque los tiempos están malos, gloria al Señor, y las cosas se transforman como si fueran buenas, como si fueran de Dios, póngale señales al Maestro, gloria al Señor, que si no es de Dios, le advierta con tiempo anticipado, aleluya, porque después que usted tome una decisión incogesta, que está fuera de la voluntad, hay problemas graves, hay problemas, aleluya, que son malos, aleluya, para nuestra salvación, y también podemos perder esta salvación tan grande, aleluya, que Dios costó un precio de sangre en la cruz del Calvario, aleluya, el corazón del hombre en sí mismo es engañoso más que todas las cosas, dice la palabra del Señor, es necesario una preparación divina para conocer a Dios, cuando venimos a los caminos del Señor, somos discípulos, gloria al Señor, y hemos venido a buscar de Dios, hemos venido a que Dios nos transforme, a que Dios nos cambie, aleluya, y nos sometemos a la voluntad de Él, y cometemos mucho mejor al principio, gloria al Señor, pero ya al tiempo, gloria al Señor, tenemos que caminar firme en la palabra, en lo que hemos aprendido, de lo que es la palabra de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le gusta, aleluya, y que tenemos que dar buenos frutos de arrepentimiento, aleluya, porque por los frutos que nosotros demos, van a conocernos a nosotros, aleluya, y dice la Biblia que el árbol que no da buen fruto, ha de ser cortado y echado al fuego, mis queridos hermanos, usted que está en su casa, usted que está enfermo, usted que está pasando vicisitudes, aleluya, y situaciones adversas, aleluya, mire su senda, examírese en esta tarde, aleluya, si usted tiene que enderezar su senda, esta es una tarde preciosa, de parte de Dios, aleluya, para que usted pueda conocer la voz de Dios, y Dios pueda conocerlo a ustedes, usted necesita un arrepentimiento genuino y verdadero, aleluya, y humillarse delante de la presencia de Dios, aleluya, para que Dios sea el que conduzca nuestras vidas a la justificación y a la santificación, aleluya, que es la gloria del Señor, que podamos estar en la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo, yo estaba sin fe y sin esperanza y hice esto que le estoy recomendando a ustedes, aleluya, y me ha salido perfecto, he tenido batallas, he tenido luchas, gloria al Señor, pero Dios siempre hasta aquí me ha guardado, me ha dado la salida, aleluya, todo no ha sido donanza, ha habido lucha, ha habido batallas, gloria al Señor, aleluya, pero me apropié de la palabra que dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, alabado sea el nombre poderoso del Señor, tú tal vez estarás hospitalizado, tú tal vez estarás pensando, aleluya, que no te vas a levantar de esa cama, gloria al Señor, crea a Dios en esta tarde, aleluya, porque Dios obra, aleluya, por senderos misteriosos, gloria al Señor, y a lo mejor es que quiere levantarte, aleluya, y que tú generes tu fuerza y te levantes como un hombre verdadero de Dios, como un hombre que conoce la palabra, como un hombre que está firme y que está edificando sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Cordero de Dios en esta hora, gloria al Señor, aleluya, alabado sea el Cordero de Dios, es necesario la preparación divina para conocer a Dios, por eso es que la Biblia hay que escudriñarla en espíritu y en verdad, aleluya, hay que vivir la escudriñada, la verdad, aleluya, y la verdad duele muchas veces, gloria al Señor, pero eso es lo bueno que tiene nuestro Señor Jesucristo, porque cuanto nos ama, nos dice la verdad, aleluya, porque la verdad nos hace libres, la verdad nos cambia, la verdad nos transforma, alabado sea el Cordero de Dios en esta tarde, gloria al Señor, hermano, da lástima aquellos que tratan de conocer a Dios por sus grados de educación, por su inteligencia, alabado sea el Cordero de Dios, sin embargo, dice la Biblia que lo más vil del mundo ha escogido Dios, para avergonzar a los sabios, gloria al Señor, aleluya, la salvación no es por cultura o por otros medios humanos, gloria al Señor, el pueblo de Dios vio la maravilla de Dios tomar la palabra, gloria al Señor de Jesucristo, tomar la palabra, gloria a Dios, sin embargo, no conocieron a Dios, ¿por qué? aleluya, porque no tenían un corazón capaz de conocerlo, aleluya, usted tiene que abrir su corazón, si usted quiere conocer a nuestro Señor Jesucristo, si usted quiere caminar en la verdad, abra su corazón a Cristo, Él toca la puerta y tú abres y Él entra en esta tarde, esta es una tarde de salvación, esta es una tarde de caminar gestos, esta es una tarde de que tú cambies tu forma, tu manera de conducirte, alabado sea el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo, aleluya, la palabra está siendo enviada con poder y autoridad, hasta tu casa, hasta tu hogar, hasta la cárcel, hasta en el carro, hasta donde tú te encuentres en esta hora, aleluya, para que se capacite que Dios transforma, que Dios liberta y que Dios cambie al hombre, alabado sea el Cordero de Dios por los siglos de los siglos, alabado sea el Cordero de Dios, pero cuál era la promesa de Dios para este pueblo de Israel, Jeremías 24, 7 dice, y le daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, aleluya, aún viendo los milagros de Dios nosotros en nuestros familiares, usted padre que no se ha convertido y su hija le sirve al Señor, examine de dónde Dios la sacó, mire la transformación que Dios ha hecho en ella, en ellos, en sus familiares y usted está duro de servir, usted está duro, no quiere venir a los caminos del Señor, aleluya, y eso le pasaba al pueblo de Israel, aleluya, viendo milagros, viendo prodigios, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, dijo Jeremías 24, 7, le daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, alabado sea el nombre del Señor, cuando conocemos el yo soy de Dios, aleluya, temblamos delante de la presencia, porque nos da la facultad, aleluya, que podemos llegar a través de la oración al trono de las gracias, cuando fue crucificado y el velo se jazgó, vamos directo a la presencia de Dios a través del Padre Jesucristo, gloria al Señor, y dice la Biblia que estamos sentados en los lugares celestiales, aleluya, junto a Jesucristo, el Dios del cielo, el creador de todas las cosas, alabado sea el nombre del Señor, ese es el yo soy Jehová, aleluya, por los siglos de los siglos, no basta ser miembro de una iglesia o conocer la Biblia, alabado sea el nombre poderoso del Señor, porque el mismo diablo conoce la palabra, pero no tiene salvación, así hay muchos que conocen la palabra, aleluya, pero están distorsionando la palabra, la palabra es única, la palabra es veraz, aleluya, la palabra no se le puede quitar ni añadir, no le podemos meter filosofía humana, no le podemos meter el yo creo, el yo entiendo, sino así dice el Señor, como decían los profetas del Antiguo Testamento, así dice Jehová, alabado sea el Cordero de Dios, Juan dijo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, alabado sea el nombre poderoso del Señor, hay muchas hojas metidas, aleluya, dentro del Evangelio, las hojas pequeñas, hojas grandes, gloria al Señor, aleluya, bendito Dios, y dice la Biblia, y la verdad no está en él, aleluya, Juan dijo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, pero Dios tiene misericordia para el mentiroso, porque yo era mentiroso y todos los que vinimos a Cristo eran los pecadores impedernidos, aleluya, y tenía todos esos pecados, pero Dios nos transformó, Dios nos cambió, tuvo misericordia de nosotros y tenemos misericordia de la audiencia que está escuchando, aleluya, pero Dios es amor, pero también el fuego consumidor, aleluya, por eso en esta hora te amamos y por eso en esta hora te queremos decir que Dios ha permitido este programa, aleluya, para que tú recibas el perdón de Dios, para que tú recibas la palabra de Dios, para que tu vida sea transformada, aleluya, pero hay que predicarte la verdad sin añadirle y sin quitarle gloria al Señor, es dura, es fuerte, pero es para enalguirlos a nosotros de todo pecado, aleluya, y dice que si elijo los libertades seréis verdaderamente libres, mis queridos hermanos, la verdad nos hace libres, ¿cómo vamos a dejar de escuchar la verdad, aleluya, porque Dios lo que hace a través de la palabra nos está corrigiendo, nos está advirtiendo, alabado sea el Cordero de Dios, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, nuestro imitador, quien nosotros debemos imitar, gloria al Señor, a estos hombres de Dios, imitar a Jesucristo, aleluya, que fue tentado, pero nunca pecó, alabado sea el nombre del Señor, esta es la vida eterna, aleluya, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero Jesucristo, a quien él ha enviado, aleluya, el Padre envió a su Hijo Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, Cristo mismo nos da el conocimiento para conocer a Dios, aleluya, Dios es grande, Dios es maravilloso, alabado sea el Cordero de Dios, aleluya, gloria a Dios, Primera de Juan 5, 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, aleluya, por eso es que Dios es verdadero, por eso la palabra de Dios es la verdad, por eso es que tenemos que seguir la verdad, la palabra escrita, la palabra, aleluya, aleluya, que nos lleva a la vida eterna, aleluya, la palabra que nos da, aleluya, es el pasaporte a la vida eterna, aleluya, gloria al Señor, Cristo es la verdad, Dios es la verdad, alabado sea el nombre poderoso, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre, Dios es grande, Dios es poderoso, Cristo abre nuestro entendimiento, podemos decir, si te engañas, es porque quieres, gloria al Señor, porque Dios quiere libertarte, Dios quiere, aleluya, transformar tu mente, aleluya, porque no estás en la verdad, porque tu Cristo, tu Cristo, lo engañan, la palabra es la verdad y la verdad nos hace libres, gloria al Señor, cuando no escuchamos la verdad, aleluya, hay problemas, gloria al Señor, cuando escuchamos algunos, aleluya, programas que no son, que son verdaderamente de hombres y mujeres de Dios, hay que tener cuidado lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, por las redes, gloria al Señor, solamente diga la verdad, aleluya, para que usted vea como se la refutan, para que usted vea como el diablo se levanta, alabado sea el nombre del Señor, porque a la verdad le llamarán mala y a lo malo llamarán bueno, mis queridos hermanos, alabado sea el cordero del Señor en esta gloriosa noche y nosotros, dice 1 Corintios 2, 12, gloria al Señor, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, alabado sea el nombre del Señor, dice la Biblia que hay que escudriñar los espíritus, el espíritu que nosotros hemos recibido es el espíritu, aleluya, que Dios, nuestro creador, aleluya, nos ha concedido, bendita sea la misericordia de Dios, para los sedientos de conocer más a Dios, el salmista nos dice, gloria al Señor, tengo hambre y sé de la justicia tuya, tengo hambre de tu palabra, aleluya, estás quieto y conoce que yo soy Jehová, alabado sea el nombre del Señor, los afanes de este mundo no nos dejan estar quietos para buscar su presencia, hay muchos afanados, mis queridos hermanos, por nada estéis afanados, gloria al Señor, afánese por la salvación, afánese por la voluntad perfecta de Dios, afánese por la presencia del Espíritu Santo, alabado sea el nombre poderoso del Señor, Pablo dijo, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, alabado sea el nombre poderoso del Señor, estamos haciendo cosas adversas, cosas contrarias a lo que establece la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia primero, y después las añadiduras, no las añadiduras primero, y después el reino de Dios, alabado sea el nombre del Señor, porque eso es distorsionar la palabra, buscar del trono nuestra brújula, nuestro mapa, aquí sobre la faz de la tierra, nuestro GP aquí, aleluya, tiene que marcar al cielo, a la presencia de Dios, allá al monte de Oré, donde estaba Moisés, buscando la presencia de Dios, para dirigir al pueblo, tenemos que ser oradores, en búsqueda y en verdad, de la sana palabra, de la palabra que transforma, de la palabra que limpia, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, Pablo dijo, poner la mirada en las cosas de ajiva y no en las de la piedra, dice la Biblia, no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín cojompe, alabado sea el nombre del Señor, nuestras moradas y nuestros recursos, aleluya, tienen que ir a la presencia de Dios, al cielo, gloria al Señor, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, quinto Dios, alabado sea el nombre del Señor, hasta la eternidad, aleluya, el que nos lleva a una comunión íntima con el Señor, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aleluya, por eso es que tenemos que poner las miradas en las cosas de arriba, el Espíritu Santo es el que nos lleva a una comunión íntima con el Señor, la lectura bíblica, la oración, el ayuno de madrugada, la vigilia, la segunda y la tercera vigilia, en comunión, buscando de nuestro Señor Jesucristo, no hay otra opción, no hay otra oportunidad que nosotros podamos hacer para estar saciados de la presencia del Espíritu, aleluya, como podemos detestar las falsas doctrinas, como Dios no puede dar el don de discernimiento, como don, como dones espirituales, gloria del Señor y como frutos espirituales, Dios nos lo va a dar cuando estamos ligados a la presencia del Espíritu, hace falta los dones del Espíritu, pero hace falta más los frutos, porque los frutos son dignos de arrepentimiento y esos nos llevan a la salvación con nuestro Señor Jesucristo, aleluya, pancedumbre, templanza, dominio propio, amar a tu prójimo como a ti mismo, aleluya, porque esos son parte de los frutos que tenemos que demostrarle a este mundo que se pierde, a este mundo que está en camino nebuloso, a este mundo que va en barranca, aleluya, a otro lugar que no es el lugar de Cristo, mis queridos hermanos, tenemos que anhelar esa presencia del Señor, tenemos que intimidar con el Señor, estar en la presencia del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, saciado por el Señor, saciado por esa presencia, río Tiagoa Viva, Sara Camanda, Majaray, lleno de esa presencia, lleno del Espíritu Santo, aleluya, y tirar la palabra con poder, tirar la palabra con autoridad, aleluya, porque cuando la palabra va con autoridad, no retorna atrás vacía, porque el diablo es padre de mentiras, y cuando predicamos la verdad, va confirmada con el Espíritu Santo, alabado sea el Cordero de Dios por los siglos de los siglos, dice la palabra en segunda de Pedro 3, 18, ante bien, crece en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, aleluya, conocer en la gracia, vivir en la gracia, aleluya, aleluya, pero tenemos que ser sabiamente, tenemos que ser bien instruidos, aleluya, en vivir en la gracia de Dios, la gracia de Dios es que la misericordia de Dios está ahí inmediatamente que usted falta, aleluya, pero no haga un abuso de la gracia, no haga, aleluya, un juego de la gracia, Dios es amor, pero es fuego consumidor, aleluya, bendita sea la misericordia del Señor, entonces le conoceremos en toda su dulzura y la plenitud, gloria al Señor, tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo en su dulzura y en la plenitud, alabado sea el Cordero del Señor, porque nadie ha conocido las cosas que Dios, sino el Espíritu de Dios, aleluya, nosotros vamos a conocer más de nuestro Señor a través del Espíritu, aleluya, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, aleluya, y mucha gente está confusa, mucha gente cree que sin orar, mucha gente cree que sin ayunar, mucha gente sin congregarte, aleluya, tienes que examinar la Biblia, tienes que examinarte, gloria al Señor, aleluya, que no vayan a haber sorpresas, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, la ausencia a la iglesia, la ausencia al culto, la ausencia a la oración, aleluya, es un síntoma de una enfermedad grave que se aproxima, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Moisés conocía a Dios en la salsa al diente que representa al Espíritu Santo, aleluya, bendita sea la misericordia del Señor. Sin embargo, oímos la palabra de Moisés en eso 233.3, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te juro que me muestres ahora tu camino para que te conozca, aleluya, y es un hombre, era un líder, gloria al Señor, pero este hombre anhelaba más de la presencia del Señor. Usted y yo tenemos que anhelar de la presencia del Señor, pero cuando hablamos de anhelar, le quiero decir que anhelar es el deseo, aleluya, de lo profundo de su alma, de lo profundo de su corazón, de conocer más de este Cristo, de conocer más de lo que Dios ha hecho en su vida, hay más que Dios quiere hacer, hay cosas más grandes, gloria al Señor, que podemos hacer nosotros, aleluya, que dice la Biblia que no están escritas porque no caberían en los libros, aleluya, de las cosas y maravillas que nosotros podemos hacer si es que estamos en la voluntad de Dios, si es que estamos, aleluya, llenos de esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, bendito Dios, te ruego que me muestre ahora tus caminos para que te conozca, aleluya, Moisés no estaba satisfecho todavía de sus experiencias espirituales, aleluya, de qué experiencias espirituales estamos hablando, qué experiencia usted ha tenido con el Señor en estos últimos tres meses, en esta última semana, tenemos que tener experiencias diarias, estamos viviendo del pasado, hay que vivir en el presente, alabados el nombre poderoso del Señor, en el presente era boa, vibra, oración y ayuno, ahora debe ser boa, 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 continuamente, alabados el nombre del Señor para nosotros ver los milagros ahora, para nosotros no testificar del pasado, testificar del presente, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, aleluya, Moisés hizo milagros en el nombre de Dios, pero su corazón quería conocer a Dios, habló cara a cara con Dios, aleluya, y ese es el anhelo que nosotros tenemos que tener, aleluya, hablar cara a cara con nuestro Dios, ir al altar, aleluya, llorar, aleluya, gemir, dice que con gemidos indecibles, alabados el nombre del Señor, para buscar esa presencia, para encontrar la presencia, para llenarnos de la plenitud de Dios, aleluya, que eso es lo que hace falta a esta iglesia de este siglo, gloria al Señor Jesucristo, para poder evangelizar al mundo, aleluya, que se pierde, alabado sea el Cordero de Dios, Moisés habló cara a cara con Dios, importante, pero lo que Moisés buscaba era en él, el conocimiento de Dios en sus caminos, aleluya, tenemos que buscar el conocimiento de nuestro Dios, aleluya, aleluya, porque Dios obra por senderos misteriosos, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar batallas, aleluya, que Dios la va a permitir, porque estamos en un proceso no de parte mía, sino un proceso de parte de Dios con los ojos, aleluya, porque hablamos de procesos, pero hay procesos que son adversos, contrario a la palabra, usted hizo algo malo, entonces unos procesos que usted se lo buscó, pero los mejores procesos, mis queridos hermanos, son los procesos que Dios permite que nosotros callamos en ellos, porque estamos en su voluntad perfecta, alabado sea el nombre del Señor, pruebas, batallas y luchas, vamos a pasar, por lo dice la Biblia, que no hay pruebas ni batallas ni luchas, que no podamos resistir, porque no ha dado un espíritu de poder, alabado sea el Cordero de Dios, y ese espíritu de poder, aleluya, cuando nosotros profesamos a un Cristo vivo, cuando profesamos a un Cristo de poder, cuando profesamos al Cristo glorificado, cuando procesamos, aleluya, el temor de Dios, la justicia de Dios, alabado sea el Cordero de Dios en esta hora, Moisés conocía las manifestaciones sobrenaturales de Dios, aleluya, ese sí tenía experiencia, nosotros que no tenemos muchas experiencias, tenemos que buscar esas experiencias, aleluya, aleluya, vemos a Moisés, aleluya, en el cruce del Mar Rojo, aleluya, en el Maná del Cielo, en las aguas amargas de Mara, en las rocas que produció agua, alabado sea el nombre poderoso del Señor, esos prodigios, esos milagros que hacía Dios y que sigue haciendo, aleluya, hay que anhelarlos en este tiempo que estamos viviendo, mis queridos hermanos, aleluya, pero él quería experimentar, aleluya, las profundidades espirituales de nuestro Señor Jesucristo, hay muchos hermanos que reciben la promesa del Espíritu Santo, aleluya, y se creen que ese es el final, ese es el principio, mis queridos hermanos, Dios te da la presencia para que tú sigas adelante, para que experimentes, aleluya, nuevas bendiciones, nuevas batallas, nuevas luchas, aleluya, porque vendrán cosas mejores, aleluya, y confundimos lo que es el principio con el final, no, el principio, cuando usted recibe de Dios, es un principio, alabado sea el Cordero de Dios, aleluya, pero él quería experimentar las profundidades espirituales, aleluya, aleluya, en eso 33, 18, Moisés le dijo a Dios, si te juego que me muestres tu gloria, le suplicaba gloria al Señor, y esa súplica, gloria al Señor, él la hacía en el monte, aleluya, hay que subir al monte de Dios, no hacer como los, aleluya, gloria al Señor que cogió el llano, tenemos que profundizar en las victorias, aleluya, donde se gana en este tiempo de crisis, de maldad, es en la oración, en el monte alto de Jehová, en el monte, buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el llano no vamos a conseguir la bendición, en el llano hay peligro, gloria al Señor, y vemos el caso de los, aleluya, que Moisés tuvo que ir a rescatarlo, aleluya, porque miró más, donde venía el fruto, miró más, donde había la bendición, donde estaba verde, pero no, el viejito Moisés miró arriba, donde estaba, aleluya, había sequedad, había fuego, aleluya, aleluya, pero Dios veió con buenos ojos al viejo, gloria al Señor, porque buscó primeramente el reino de Dios, y esa es la situación de cada creyente, aleluya, que estamos buscando las bendiciones materiales primero, y dice la Biblia, buscad el reino de Dios y su justicia primero, y las demás cosas vendrán por añadiduras, aleluya, Dios le dijo, no podrás ver mi costo, porque no me verás, aleluya, hambre y vivirás, aleluya, y dijo, un Jehová es aquí lugar junto a mí, y te estará junto a la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, después de apartarse mi mano y verás mi espalda, más no, se verá mi rostro, alabado sea el Cordero de Dios, aleluya, quería buscar de Dios, muy sé, quería, anhelaba buscar más, será en esta gloriosa tarde del Señor, tirando para la noche, que tú tienes ese anhelo, gloria al Señor, de buscar más de Dios, aleluya, estaremos orando al final, gloria al Señor, para los que crean, crean, pueden llamar al 7654-7300, gloria al Señor, aleluya, porque Moisés quería buscar gloria al Señor, lo profundo de Dios, aleluya, y nosotros tenemos que hacer como el profeta, gloria al Señor, se metió a los tobillos, de los tobillos, pasó a la rodilla, de la rodilla, a la cintura, y de la cintura, se metió en la profundidad del Espíritu, a recibir la bendición de Dios, aleluya, hay que trabajar, hay que luchar, para recibir esa bendición, aleluya, gloria al Señor, una bendición mayor, no era sólo para milagros, aleluya, y esas bendiciones, que Dios nos da, aleluya, son bendiciones, para que nosotros podamos crecer en la mano de Dios, crecer en los asuntos del Espíritu, crecer en una búsqueda de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, cuando vamos a la palabra de Dios, apartado, separado, consagrado, aleluya, nos dice la palabra en 1 Tessalonicense, 5, 22, 23, 24, hasta leo de todas especies del mal, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y vuestro ser, espíritu y alma, cuerpo, sean guardados y reprensibles, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fieles es el que nos llama, el cual también lo hará, si suprimos, aleluya, si cumplimos con los primeros pasos, gloria al Señor, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio, aleluya, nos escogió desde el principio, aleluya, para una salvación mediante la santificación, somos salvos por la santificación de Cristo, porque eres el espíritu y la fe, en verdad, alabado sea el nombre del Señor, gloria al Señor, Filipenses 1.4 Según nos escogió en el ante de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, primera de San Vicente 4.1.7.8 Por lo demás, hermanos míos, os rogamos y exaltamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendéis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abunde y más. Porque sabéis que instrucciones os dimos, alabado sea el Cordero de Dios, aleluya, nos dieron esas instrucciones, aleluya, bendita sea la misericordia de Dios, para que nosotros, el Señor Jesús, aleluya, pues la voluntad de Dios en vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros, uno, uno de vosotros sepa tener su propia, gloria al Señor, su familia en santidad, pues no hallamos a un Dios de inmundicia, sino de santificación, así que el que se desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo, alabado sea el Cordero de Dios, en esta noche, gloria al Señor, aleluya, hasta aquí, vamos ahora, gloria al Señor, aleluya, bendita sea la misericordia de Dios, a reconocer a HH distribuidores, gloria al Señor, aleluya, de los mejores filtros de agua, purificadores de agua, en todo Puerto Rico, el teléfono es el 787-425-5255, al hermano José García, aleluya, el experto en purificadores de agua, a través de todo Puerto Rico, patrocine a esa compañía HH distribuidores, 787-425-525-5255, hay alguna petición, mi querido técnico, que hayan llamado, gloria al Señor, para orar, alabado sea el nombre poderoso del Señor, como quiera vamos a orar, gloria al Señor, aleluya, por aquí tenemos a Mirna Fuentes, gloria al Señor, dice, me estoy gozando, y pido oración por salud de mi mamá, hermana, y mi esposo, Dios bendiga hermana Mirna Fuentes, el vacabán, pide oración por protección y cobertura de sus hijos y nietos, familias, cercos y vallados de liberación, y por peticiones especiales, también María de Siracius, dice, Dios les bendiga a todos, Mildred, buen mensaje, la gloria es de Dios, aleluya, esas son todas las peticiones, ah, entró, acaba de entrar una oración por mi madre, y dice, familia de Antonio Vélez, oración por Ida Rivera, gloria al Señor, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra a ti en esta hora, mi Dios, mira las peticiones de tus siervos que han llamado creyendo y confiando, Dios amado, nosotros clamamos a ti por la salud de cada siervo, dice tu palabra que por las llagas de Jesucristo hemos sido curados, en el nombre poderoso de Jesús, enviamos la palabra de salud, tú nos has dado autoridad para atar y desatar, desatamos salud, desatamos salud sobre esos cuerpos, Padre amado, cáncer fuera, toda infección fuera, todo dolor fuera, en el nombre de Jesús, los declaro cero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén, se despiden ustedes, su hermano Samuel Givera del programa Hemos Venido a Servir y no...